Miriam Rodríguez, OT, sobre el lanzamiento de su primer single, no sé si será número uno, ojalá. Charlamos con la finalista de Operación Triunfo 2017 el día antes del lanzamiento de Hay algo en mí, su primer single. Miriam Rodríguez, la tercera clasificada de Operación Triunfo 2017, se va a convertir en la primera de los 16 concursantes del Talent Show de televisión española en lanzar su primer single al mercado. Hay algo en mí, tema compuesto íntegramente por la cantante, forma también parte de la nueva temporada de Vis a Vis, la exitosa serie de Antena 3 que ahora Fox ha adquirido para producir nuevas temporadas. En el preestreno en Madrid de la citada ficción, justamente el día de antes del lanzamiento de su primera canción, el ConfiTV ha tenido la ocasión de charlar con ella en exclusiva. Sonriente y feliz como de costumbre, Miriam asegura que no son nervios lo que siente, estoy más bien expectante porque no sé cómo va a funcionar, cómo va a responder la gente, pero muy contenta de poder lanzar algo al mercado creado 100% por mí. No sé si llegará a ser número uno, eso hay que verlo. Ojalá, pero nunca se sabe, responde a la pregunta de si se estrenará por todo lo alto. A tan solo una hora de que sus seguidores puedan escucharla al completo, la gallega valora los mensajes que ha recibido tras la publicación de un fragmento, estoy muy contenta por la acogida que ha tenido ese poquito que hemos enseñado. Estoy deseando que se pueda ver al completo, no deja de ser el primer single de mi primer disco. No está 100% confirmado que vaya a tener disco, pero la idea es seguir trabajando de cara a él. Es justamente en esta cuestión, la de si finalmente editará un álbum, donde se muestra prudente, no está 100% confirmado que vaya a tener disco, pero la idea es seguir trabajando de cara a él. También ha comentado el hecho de que sea la primera de todos sus compañeros en ofrecer un tema inédito a los fans, si me llegan a decir que soy la primera en sacar single propio, no me lo hubiera creído. Hubiera dicho, eso es imposible. Por suerte ha sido así aunque podía haber sido cualquiera de mis amigos. Y hablando de sus compañeros, informa de lo siguiente, he escuchado las canciones de Roy y Cepeda y son temazos que lo van a petar. Yo creo que van a sorprender, pero no puedo decir nada más, risas. Estoy encantada de que todos estemos trabajando en lo que nos gusta. En cuanto al movimiento que se ha creado en torno a su participación en Vis a Vis, se muestra satisfecha, al final la revolución que crearon los leones y leonas cuando estaba en la academia se ha hecho realidad. Jamás pensé que tuviera esta repercusión. Siento mucha responsabilidad de que una cadena como Fox haya confiado así en mí. Es muy fuerte. Nunca pensé que fueran a apostar así en mí, al final no me conocían de nada. Ha sido toda una sorpresa. Todo el mundo me pregunta si participaré en la T4 de Vis a Vis y no se sabe. Todo llega y si tiene que ser, será y yo encantada. La experiencia grabando el videoclip ha sido maravillosa. Estoy feliz de haber podido trabajar con gente tan profesional. Ha sido todo muy intenso por el hecho de grabar mi primer videoclip con una canción mía. Hay guiños a la serie porque está relacionada con ella. Las bailarinas van vestidas de amarillo, yo llevo un brazalete amarillo, desvela antes de dejar la puerta abierta a su participación en la cuarta temporada. Todo el mundo me pregunta si participaré en la cuarta temporada y no se sabe. Hay que ir poco a poco y ya veremos qué pasa. Todo llega y si tiene que ser, será y yo encantada, finaliza. Gracias. 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 Gracias.